Ministerio del Interior Bueno, hemos realizado un patrullaje preventivo y un operativo para detectar mendicidad y trabajo infantil, que es explotación laboral. Hemos detectado algunos casos en donde las madres les están sacando a sus hijos a trabajar, a vender caramelos, dulces. Se les ha indicado que esto es una actividad que es prohibida y que no pueden hacerla en vista de que están poniendo en riesgo a los niños y esto es explotación laboral. Estos operativos se los realizan a diario en los diferentes patrullajes que hace la DINAPEN y están justamente detectando estos casos. Ha habido ya 17 casos que ya se pusieron a órdenes de la autoridad. Al momento están siendo investigados por el grupo de trata de la Dirección Nacional de Policía Judicial porque ya son casos de reincidencia, en donde ya la autoridad tiene que conocer, hacer la investigación y ya tomar medidas con las familias de estos niños. El COIP en su artículo 91 habla sobre la trata de personas y dentro de la trata de personas está considerado la explotación laboral como un delito de trata, igual que la mendicidad. La explotación laboral está sancionada con una pena privativa de 10 a 13 años, privativa de libertad. Por eso es que nosotros les informamos de que esta actividad está prohibida, de que es un delito y de que no lo vuelvan a hacer. Los casos de reincidencia ya se han hecho conocer a la autoridad y estamos también justamente detectando diferentes casos para posteriormente ponerles la orden de la autoridad. Puede pasarle algo, la encontramos completamente sola a dos cuadras de aquí y eso a usted le puede también llevar a que si un juez conoce que usted le está a su niña explotando laboralmente, le pueden sancionar de 10 a 13 años de prisión. Así que eso es un delito. No queremos que esto vuelva a pasar, ¿sí?